Tengo muy pocos recuerdos del fútbol, porque siempre lo he dicho cuando era pequeño. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol y, ¿sabes?, divertirme, estar fuera de mi casa, estar fuera de la televisión, estar fuera de los videojuegos, de todas esas cosas. Aparte que no había dinero para comprar videojuegos, digo, estaba mucho tiempo fuera. Me divertía con mis compañeros, mis amigos. No había nada que me bloqueara, era solamente respetar el estudio en mi casa, que era lo que me pedía mi familia. Y después el tiempo mío libre y demás, divertirme, divertirme, salir, estar fuera de la naturaleza, jugar al fútbol, estar con mis amigos y por eso recuerdo siempre mi infancia muy feliz. Todo es posible, hay que trabajar, hay que mentalizarse, hay que desear las cosas. Soñar también está bien, pero yo creo que más desear, desear ciertas cosas.